¿Qué tal? ¿Cómo andas, Babi, querido? Ay, veo tanto chocolate que ya me ataca el hígado de mirar. Me duele el estómago. ¿Cómo andás, Eduardo? Todo bien, todo bien. ¿Alguna novedad? No. Con el río, no. No. Con el río, no. No sé de qué estás hablando, Babi. Con el río, no. ¿Qué significa el río, no? ¿No viste vos el video de los actores kirchneristas? No. Diciendo, lo tenemos, no, no. Con el río, no, no. ¿Con los jubilados, no? No, no. Con el río, no, no. No, ni pedirlo. Bueno, hay un video donde aparecen todos los mismos. Sí. Echar, Rita, no. Dicen, hay algunos como Rolly Serrano, Romano, que me da vergüenza. Decirlo porque los quiero. Sí. Digo, no puede ser. León Gieco. ¿Pero qué pasa con el río? Porque dice que la reta... ¿Lo tenés, Pipi? Ahí va a escuchar. La reta va a robarnos el río. Me dijo el río llorando. Bajá a la música. Este río es el río de la plata. No dejemos que la piedra quise. Nuestra historia entró por el río. Y por el río se viene el futuro. Ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, digámosles no a la venta al río. Es un espacio de todas y todos. Que el gobierno de la ciudad no nos arrebate la posibilidad... Es lo de Costa Salguero. Bueno, ya sé, pero digo... Es lo de Costa Salguero, eso es. Cuando vos tenés a todos los dirigentes acá viviendo en Puerto Madero, no podés decir que no privatizan el río. Ya los privatizaron a cerrar. ¿Entendés? Y viven ahí. Y viven ahí. No, porque hay una parte de esta payasada que dicen que el río no sea para la vista de los ricos. Que sea para todos. Pero decíle a Víctor Hugo que tiene un departamento ahí. Se los prestan los departamentos a ellos. Viste que no hay dueño. No hay dueño. Vos sabés que toda la parte de Puerto Pochenza no tiene dueño. Alberto vivía ahí, se lo prestó a Cristina, a Cristina se lo prestó a Gómez. Son unos caraduras. Qué bar. Además, todo despeinado, con cara como que acaba de haber una explosión nuclear que terminó con la regla argentina. Qué bar. Ahora, yo pensé que iban a tener la dignidad de decir con los viejos no, por la vacuna que le afanaron. Claro. Más de uno ahí está todavía con el algodón en el brazo y dice, con el río no. Le afanaste la vacuna al viejo, hijo de puta. Qué bar. Una vergüenza, Eduardo. Mirá, ahora, ¿no notás que están nerviosos? No. Hoy me enteré de Cocosili que lo reputió a Iglesia. Si se lo encontraba, lo iba a cagar a trompadas. ¿Quién iba a cagar a trompadas? Cocosili al diputado de Iglesia. Pero no son el amor. Sí, nosotros lo odio. Pero nos van a cagar. Escuchame. Pero no se supone que ellos son el amor. Nos van a cagar a trompadas a nosotros y somos el odio. Cuidate, porque nos van a cagar a trompadas a nosotros. No, no, no. Pero un poquito. Se supone que ellos son el amor. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, quieren vencer al odio también. A las piñas, pero. Ahora, si no piensan como ellos, te cagamos a trompadas. ¿Cómo es? No los entiendo. Por la razón o por la fuerza. Si yo llego a decir... No los entiendo. Si vos o yo llegamos a decir que si encontramos, no sé, a Víctor Hugo lo cagamos a trompadas, vamos presos por amenaza. Pero, ¿qué te parece? Vamos presos por amenaza. Yo no sé, la impunidad de decir cualquier cosa y nadie dice nada. Ahora, en un país democrático, a ver, Iglesias a mí me cae horrible. Porque la verdad, sí, me parece un patotero. Mirá. Pero, y creo que es un hombre que no le hace bien a su fuerza, a su fuerza política. De la misma manera que en el kirchnerismo también. Hay gente que es muy patotera y no le hace bien a su fuerza política. Siempre existen en las fuerzas políticas gente que le hacen mal. Qué sé yo, los esper de la vida. le hacen mal al liberalismo. ¿Entendés? Yo creo que hay dirigentes liberales mucho mejores que Perra y Rosales. Pero bueno, entonces, a mí Iglesias no me cae bien. Ahora, de ahí, a quererlo cagar a trompadas es una cosa muy distinta. Porque en un Estado democrático se respetan todas las opiniones, viejo. Te podrá gustar, no gustar, te caerá peor, mejor, pero... En el Congreso que yo aprendí con Alfonsín y con Menem, incluso con de la Rúa, terminaban de discutir y iban a tomar café porque eran ideas y no eran trompadas. Pero claro, además en el Parlamento se parla, no se caga trompadas. Igual, yo... Y este señor, ¿cómo se llama? Con Cozili. No, no. ¿Quién? El diputado que lo empuja. Vivero, Vivero. Vivero, que le pega flor de empujón. ¿No? Hablar, dialogar. Ahora, yo tengo una cosa, a mí me duele... No fue agresión, fue empujón, dijo. A mí me duele si fue lo de Coco Sili como se está rumoreando porque yo lo quiero, Coco, y es un buen tiempo. Nos cruzamos mil veces en los canales, en todos lados, nos saludamos... No, yo no lo quiero nada. Bueno, yo... Porque también es... ¿Qué sé yo? No importa. No importa. Pero... Mirá, Edu, hay una cosa que es real. Cuando están juntos muerden. O sea, cuando hay Tredo... Pero después aflojan dos cambios. Yo, a mí Coco Sili varias veces por los pasillos, ¿Qué haces? Sos el facho que yo quiero. El facho que yo quiero. Mirá si vos le dijeras, mirá, vos sos el zurdo que yo quiero. Te cae trompada. No, porque no es... Te dice, no, mirá como sos, discriminador. No, pero no porque no son zurdos. Son kirchneristas. Ahí te equivocaste. Porque el zurdo... ¿Cómo llama el señor que vende libros? ¿Qué diputado? Cafiero, no. No. Vendía libros. No, Zamora, Zamora. Yo lo admiro, Zamora. Un tipo íntegro. Es un personaje político bárbaro. Un cuadro de la república, madre. Nunca lo viste en un escruche, afanando, vacunándose. Eso es izquierda. Izquierda es eso. No afanarle la vacuna a los jubilados, robarle a la gente. Pino Solana, cambiando de bando para ver dónde se puede ubicar, dónde. Eso no es izquierda. Vos te equivocás. La izquierda verdadera puede no estar de acuerdo, es un 2%, pero son señores con los que podés discutir. Además, tiene una filosofía de la izquierda marxista. Estos son, con el antifaz, dice, ¿a dónde es el banco? Acá la vuelta, vamos. Es así. Y la gente tiene que entender que no estamos gobernados por un partido político, estamos gobernados por una secta que Cristina está en el mando, les chupa en la cabeza y todos hacen y dicen, entonces vos no podés entender como un amigo tuyo inteligente, de buenas a primeras dice esas pelotudeces. ¿Entendés? Porque yo no puedo entender a León Gico, que lo admiro tanto, diciendo las cosas, salvo que tengan una cámara y le digan, che, es para, es para una joda que le vamos a hacer a Cristina, sobre el río, ella quiere navegar. No, con el río no. Y después, editen todo y lo entendería. Pero, pero, no, no, que salga de una cabeza que piensa semejante estupidez en cadena. Yo no, porque una vez, Edu, vos no te enteraste, vinieron a la puerta de la radio, dos pendejos, va a ver, te queremos, te miramos, te admiramos, te queremos más que a Feynman. Es mentira. Más que ahora. No, es verdad. No, bueno, más que ahora. Vos sos más querible que yo. No, más que ahora, más que a nadie. Puedes decirle a Pipo, ponéle a mano con el nombre. Pipo, hacé el asado, dejate de romper las bolas. Pipo, hacé el asado, dejate de romper las bolas. Chao, chicos, voy a laburar. Plena cuarentena, va bien, se copar, manda a los pibes a hacer asados. Mirá vos, ¿hasta dónde? No, la astucia que tienen para meterte en quilombo. O sea, la historia de ellos no es limpiar su dignidad que no la tienen, es tratar de que tu dignidad se sucie. Te atacan por la dignidad, ¿entendés? Entonces, bueno, por eso mismo digo que creo que la forma no es, si lo veo yo mañana a Máximo Kirchner, no, si lo veo a Máximo lo saludo y después le voy a decir lo que le digo a todos los K. Y lo que le dije al presidente de la Nación, disculpá, me testimo, pero no tengo nada que ver con la gente que te rodea. Claro. O sea, y listo, con eso creo que es más que suficiente. Te quiero, Eduardo. Yo también te quiero. Veo la Nación todas las tardes, pero no tengo nada que ver con Johnny Viale ni la gente que te rodea. Sos vos para mí. ¡Chau! 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 ¡Chau!